¡Ah, qué cosas, qué cosas! Buenos días. Buenos días, como estaba recién empacada de tierras leonesas. León, qué lindo. No dormiste, hermana. No dormiste, o sí dormiste. Cuatro horitas, hermana, pero aquí nuestras hermosas de maquillaje hacen maravillas. Con el pinado, con la pestaña, con el no, etc. Lo complicado que se ha convertido desde que el avión aterriza, a veces haces el mismo tiempo en lo que te sale agarras tu maleta, llegas a tu casa con el tráfico, que es lo que hiciste del destino del no para México. Mira, cuando son de trabajo tienes que aprender a, en verdad, no llevar maleta, no documentar. Ya tienes así como tus tips perfectamente, ya tienes tu pase de abordar en el teléfono. Tiene que ser todo muy ágil. Y aunque no sea de trabajo, yo procuro siempre, que son viajes cortos, de mano, carry on, porque sí es un lío esperar las maletas y luego corres el riesgo de que te la pierdan, mejor. Pero no tienes que llevar corta uñas, líquidos y demás. Sí, líquidos más de 100 mililitros. No siempre se puede viajar tan ligero, porque ¿de dónde llevas la crema, que el perfume, que la maricita? No, te compras de esas chiquitas. Bueno, pero con la bebé se complica todo, ¿no? Bueno, con bebé no hay manera, o sea, sí tienes que llevar maleta documentada, porque... ¿Para qué se reproduce? Por si sí, por si no, por si fría, por si calor, por si la leche, por si no... Pero con el bebé tienes, creo que, una maleta extra, ¿no? Sí, como su maletita, de cuenta. Siete horas antes tienes que llegar a la deporte. Exactamente. Pero bueno, vamos a empezar con la información. Una buena noticia, aparece con vida ya el periodista Jaime Barrera. Ayer había mostrado un video en donde salió la radiofusora, se había subido de su camioneta, supuestamente iba a ir con rumbo a comer con su familia. No llegó y hace un par de horas la hija, Itzul Barrera, es quien da este tuit. Mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresaría a casa, gracias a todos y a todos, y bueno, dice que está bien. Es que alarma mucho, encuentran la camioneta abandonada. Exactamente, esa es la broma. Es lo que alarma más. Ahí están. O sea, pero ¿se sabe qué pasó o no? Ahorita está diciendo, apenas se dio a conocer que sí estaba bien, que ya apareció, pero ya van a empezar las investigaciones. O sea, sí estaba secuestrado. Pues qué bueno. Pues es que parece. Mira, lo que haya sido, qué bueno que está bien. Sí, sí, sí. Siempre que un colega desaparece, pues ahorita no es nada alentador en este país, ¿no? Y por cierto, en ese mismo sentido, también ya aparecieron los dos integrantes de la fiscalía que iban a investigar lo de Guerrero, que iban rumbo a carretera de Morelos y Guerrero, y ahí fue donde se apareció. Eran los peritos, ¿no? Esos eran los peritos. Sí. Pero bueno.